La bella Alessandra Rosaldo, tuvo un peculiar festejo de cumpleaños junto a su hija Itana y su esposo, el comediante Eugenio Derbez, quien le dedicó un emotivo video que conmovió hasta las lágrimas a la cantante, quien celebró 47 años de vida. Alessandra reaccionó de esta manera ante la sorpresa de Eugenio Derbez, como me has hecho llorar con este video amor mío. Este es el mejor regalo. Gracias desde lo más profundo de mi corazón por tus palabras, por ser el príncipe de mis sueños, por nuestra mágica y maravillosa historia juntos. Te amo con toda mi alma, eres mi héroe, manifestó Alessandra Rosaldo. Y es que Eugenio hizo un video de su esposa desde que era niña hasta la actualidad. Resaltando lo maravillosa que es Alessandra, como hija, como esposa y como madre. Cabe destacar que Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez llevan más de 10 años juntos, y siempre han demostrado su amor a plenitud, junto con su pequeña hija Itana. Compártenos tu opinión en los comentarios, suscríbete para más. ¡Gracias por ver el video!